Kuno estrena mansión a sus 24 años, chisecito time. A través de sus redes sociales, Kuno compartió su más preciada y reciente adquisición, su nueva casa. El video empieza con Kuno mostrando su nueva casa, enseñando cada rincón con orgullo. Muchos usuarios también comentaron lo impresionante e impactante que se ve la vista, comentando que parece ser que está ubicado en el mismo San Pedro. La casa realmente es hermosa, con clósets de ensueño, perfectos para Kuno y su gran colección de ropa, además de vestidores y baños espectaculares. Pero lo más emotivo del video es cómo Kuno presenta su nuevo hogar, ya que la narración es hecha por su madre. Hoy no solo estás cumpliendo un sueño, hoy cumples tu promesa. Este sin duda es un momento muy especial que muestra no solo la belleza de la casa, sino también el cariño y el orgullo familiar. ¡Felicidades Kuno! ¡Qué alegría ver cómo cumples este gran sueño! Este nuevo hogar esté lleno de momentos felices, de amor y de éxito. Disfruta cada rincón y que sigas disfrutando de los logros en tu vida.